Son tres meses y medio, una sola ley aprobada, casi no sesiona la Cámara y cuando sesiona se quiere poner el orden del día, lo que son los compromisos, la ley 073 y 075 y después de cinco horas de debate, huye, obra como un prófugo, genera daño económico al Estado, incumplimiento de deberes. Lo primero es declararlo incompetente para dirigir la Cámara. Esta declaración puede jalar un juicio de responsabilidades contra este señor, el reglamento, la convocatoria y ese reglamento ya viene con trampas. Uno, que lo que decida la comisión mixta, donde el oficialismo tiene los dos tercios, el asismo tiene los dos tercios, el pleno de la asamblea no pueda más que aprobar. No están abriendo opción a que podamos ni observar ni cambiar absolutamente nada. Ya viene con trampas, se aprovechan de la buena fe de los bolivianos. No tengo conversaciones ni con evistas ni con nada. Le puedo decir que mi posición es que es incompetente y que debe ser removido de la presidencia. Debe ser removido la presidencia y debería asumir la primera vicepresidenta porque no se contempla una nueva elección. Si la mayoría dice de los diputados que no es competente, debe hacerse a un lado el presidente de la Cámara de Diputados. Lo voy a plantear como una declaración, lo voy a plantear para que el pleno pueda decidirlo. Y es la mayoría de los diputados la que tiene que manifestarse. Si están de acuerdo con un presidente que huye a sus responsabilidades o que nos pongamos a trabajar como corresponde. Va de a su responsabilidad porque como no quiere asumir su responsabilidad, quiere que otro lo haga. Y tenemos otro que se para escapando y para no haciendo caso al pleno. Lo tenemos al vicepresidente Choquehuanca que hace casi lo mismo. En todo caso, es obligación del presidente Huaytari el que se traten esas leyes y que deje de escaparse. Su aviso es CRE. Uy, uy, uy. Oiga, usted de verde, venga. Vigilante verde, para servirle. Ñe, vigilante verde, dizque. Mire mi aviso, está el doble que el mes pasado. Mmm, caso perfecto para el vigilante verde. Tengo una misión entre ceja y ceja. Y es detectar el consumo excesivo de energía. El planeta está cada día más caliente. Hagamos sal. No abra tanto en la heladera, para que el motor no trabaje de más. Ponga el aire a 24 grados para no desperdiciar energía. Verifique que las puertas y ventanas estén bien cerradas. Y cuando salga, apáguelo. A cuidar la energía, el planeta y el bolsillo. CRE. Consumo responsable. Que cuida tu bolsillo. Esta empresa es fiscalizada con la supervisión y regulada por la Autoridad de Fiscalización de Electricidad y Tecnología Nuclear. Soy Camba, soy Camba. Soy Camba. Soy Camba, soy Camba. Gracias por ver el video